Bien, ahora vamos a utilizar lo que viene siendo la tipografía caligráfica para hacer un ejercicio de la marca. Vamos a imaginar que vamos a hacer una fragancia, esta fragancia va a estar ligueada a lo que viene siendo nuestra fruta, que si se acuerdan en el ejercicio semiótico, la manzana puede ser interpretada también como un elemento que incita pecado. Y al trabajar en capas, podemos trabajar en que la manzana esté al frente o simplemente que el texto esté al frente. ¿Cómo hacemos esto? Arrastramos nuestra capa correspondiente al texto y lo subo. Selecciono la tipografía y voy a darle atributos a esta tipografía. Alguna selección. A la hora de tener habilitado mi herramienta tipográfica, me salen las configuraciones correspondientes a la tipografía. Puedo tener un estilo para deformarlo. Puedo utilizar un arco. Ahí se dan cuenta cómo se modifica mi arco. Puedo invertirlo. Puedo invertirlo. Puedo hacer también tipo bandera. Puedo cambiar sus propiedades. Lo importante es que al generar mi marca, esta visualmente sea identificable. Tenga elementos en donde mi consumidor pueda encontrar como singulares. Acuérdense que una marca es la identidad propia de cada producto y de algún modo ir construyendo estos elementos. A la hora de generar una marca, debemos darnos cuenta que los colores, los elementos que vamos a trabajar, no se neutralicen. Realicen que los elementos que tengamos en nuestra composición no vayan a perjudicarnos y a neutralizar el beneficio, el atributo que va a tener mi marca. Y así es como, utilizando Photoshop, podemos generar, construir una marca. Hay muchos más elementos que se pueden ir añadiendo a este ejercicio. Líneas, este, bueno, otros elementos que van a ayudarnos a reafirmar los atributos del producto. No es recomendable saturar en una marca muchos elementos. Podemos sintetizar la misma manzana. En vez de ser una manzana completa, puede ser la mitad, puede ser la silueta. Ok. Y de este modo ir construyendo lo que viene siendo las propiedades que quiero comunicar.